Hoy, la circulación en nuestra Avenida San Martín es muy difícil, pero el esfuerzo que haces cada día para transitarla va a valer la pena, porque estamos transformando el centro de nuestra ciudad en un nuevo espacio de encuentro, que vas a poder disfrutar en familia y que seguro te va a sorprender. Las nuevas veredas serán más anchas y estarán al mismo nivel que la calle. Contarán con un sistema de calefacción para prevenir la acumulación de nieve y se instalarán nuevos bancos y cestos hechos de material reciclado. Además, el cableado subterráneo y la nueva cartelería van a reducir la contaminación visual y las viejas farolas de la avenida serán reemplazadas por un moderno sistema de luminarias. El centro de Ushuaia se está transformando en un nuevo espacio para toda la comunidad y vas a ver que tu esfuerzo vale la pena. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos.